¡Viva el presidente! ¡Viva! ¡Viva el panel! ¡Viva! 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 Exactamente. Porque no podamos resolverlo todo inmediato, pero usted tiene que arrancarlo desde hace un lado. Y vamos avanzando un poquito, porque lo que vayamos haciendo tenga sostenibilidad, se pueda mantener. Y ustedes criticando lo que sale mal y apoyando en las cosas para que se... ¡Mano y corazón! Muchas gracias. ¡Mano y corazón! Muchas gracias. El primero de mayo, aquí en el municipio, y lo hacemos. Y aunque no hay combustible, vamos a pie y nos consen. Vamos a hacer. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. ¡Viva el presidente! ¡Viva! ¡Viva el panel! ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.